Hola que tal, como esta toda la banda, yo soy Chicha Antena y vamos a ir al Face en esta nueva página de Face, donde van a ver el tributo a plástico donde fuimos al Isla Bikinis, donde tocaron tiburón, Chewbacca y toda la banda vamos a ver esto Cocina el funk y agarra el mango por el mongo Si en este mundo no te dejan hacer nada Tu mamá dice que en tu casa no se baila La policía te detiene mientras matas Tan solo quiero un poco de paz y amor Tan solo quiero un poco de paz y amor ¿Y qué tal? ¿Les gustó? Ahora carnales, vi un amigo, uno de los mejores, el Flash ¿Quién es el Flash? ¿Saben quién es el Flash? Pues es el Marshall señores Lo vi, vamos a ver esto Hoy quiero estar Bien, bien loco Para estar De acuerdo con el mundo Dicen que los locos son los Flash Hola, ¿qué tal a todos? ¿Y qué creen? Fíjense esta banda, tributo a Plástico Puros amigos, el Perrón, el Moreno Fíjense estas nuevas proyecciones Y estas nuevas imágenes Donde están tocando las canciones como Carnaval, ámbar, ámbar Y la canción Niño astronauta con el tiburón Vamos a ver esto un poquito Vuelves a empezar Con la canción que se inspiró Carnaval, ámbar, 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 ámbar Porque estamos muy bien Aquí en la lista Ya yo voy a ponerse Muy bien Solo quiero verte ¡Suscríbete al canal! Hola canal y muchas gracias a toda la gente A los de Mundana Tributo a Plástico Ya que vamos a estar aquí en toda la república Con este nuevo proyecto Tributo a Plástico Estamos pronto de ir a Aguascalientes Y ir a Ciudad Guzmán Bueno, los esperamos a todos carnales Gracias a toda la gente que fueron Al Chubaca Al Tibu Gente con corazón A todos carnales Chido hermano Y seguimos en estas nuevas canciones De Tributo a Plástico Nos vemos carnales Y adiós Agréganos en el Face Chicho Antena Beat Con este nuevo proyecto de Chip Antena Beat Chido carnales Y ahí estamos Bye Quiero de no verte más Acariciarte y te vas ¿Qué más puedo esperar? Si tal vez No lo ves Lo que hay dentro de mí Prende la luz Quiero tener tu mano Y no soltar jamás Sentir respirarte otra vez Con este nuevo proyecto de Chip Antena Beat